... Viene lluvia y caldeja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el tema de la educación y entonces en diferentes sitios las batallas y guerras entre los seres humanos. Eso equivale a un balance entre las emociones violentas y las emociones tranquilas. Soy el hombre sentado leyendo y educándose mismo con esa paciencia y los lobos tratando de atacar las palomas. Eso ahí creo como una tranquilidad por un lado y un descontrol violento por el otro. La compasión y paciencia contra otros viene siendo otra pieza de la serie de... de la rutina de los hábitos. Aquí tienen otro concepto de mi metáfora en la pintura.